Bueno, ahora que tenemos la propuesta de un lenguaje común para enfocar las cosas que están afectando a la humanidad. Y que deseamos establecer un canal de atención al conocimiento liberador que propuso el Señor Yahushua, el Señor Jesús. Pues vamos a decir que las potestades oscuras, las potestades de la oscuridad siempre han pretendido seducir a la humanidad a través de la ciencia. Uno de los movimientos que pretende enredar al ser humano con cuestiones científicas o la mayor parte de las veces pseudocientíficas es el movimiento New Age. El movimiento New Age comienza básicamente a mediados del siglo XIX y se extiende hasta el inicio del siglo XX. El materialismo del siglo XXI, la tecnología del siglo XXI ha hecho que las propuestas del New Age se vuelvan difusas y un tanto incoherentes. El movimiento New Age propuso a la cultura occidental fundamentalmente que debían liberarse del control ejercido por las religiones cristianas y que la gente volviera a mirar hacia el conocimiento de los antiguos. El conocimiento perdido que habían aportado los maestros de la antigüedad. entre la mitad del siglo XIX, 1850 y tantos, con el inicio de la bonanza económica de Inglaterra, fundamentada en la industrialización. Y hasta llegar a más o menos la mitad del siglo XX, los años 1950. El movimiento New Age es básicamente un movimiento filosófico y cuyo objetivo es abstraer el pensamiento de la persona hacia el misticismo fundamentalmente sacado de las mitologías hindúes y otras mitologías alrededor del planeta.